El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que con 1.286 homicidios, Ciudad Juárez es la más violenta de la entidad. En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que a nivel estatal en Chihuahua han ocurrido 2.150 homicidios dolosos, de los cuales 1.903 estarían vinculados con el crimen organizado. Desde Chihuahua, el secretario de la Defensa expuso que el despliegue de fuerzas federales y estatales es de casi 14.000 hombres y que se han registrado 98 agresiones a autoridades federales en ese estado. Ciudad Juárez, Chihuahua, Coctemoc, Guadalupe y Calvo, Bocóina y Madera son los cinco municipios con más incidencia delictiva en la entidad, de acuerdo con el funcionario federal. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez. Chihuahua, Coctemoc.